Con el propósito de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, celebrado este 8 de marzo, la Cámara Municipal de Palavecino realizó una sesión especial para homenajear a las féminas en su día. La actividad contó con la participación del alcalde de Palavecino, José Barreras, y más de 50 mujeres pertenecientes a las parroquias Agua Viva, Cabudare y José Gregorio Bastidas. Hoy estamos acá celebrando el Día Internacional de la Mujer, hicimos una sesión especial dirigida a todas esas mujeres palavecineses luchadoras que se han desempeñado como luchadoras sociales, como madres de familia, como jefas de familia, que llevan su comida al hogar. Estuvimos acá reconociendo a 19 mujeres de nuestro municipio Palavecino que han tenido grandes trayectorias como por ejemplo las dulceras de Agua Viva, luchadoras sociales. Terminada la sesión, el Instituto Municipal de la Mujer de Palavecino realizó una caminata desde la Plaza La Cruz hasta la Plaza Los Ilustres, donde procedieron a ofrendar a Omaira Sequera Salas y Socorro Mesa, dos mujeres que enaltecieron el nombre de Palavecino. Hemos querido hacer esta actividad el día de hoy para en primer lugar rendir un tributo a dos personajes históricos de este municipio, mujeres emblemáticas, conocidas como la niña Mayra Sequera y la niña Mesa, y a la vez homenajear a 16 mujeres de reconocida trayectoria aquí en el municipio. Posteriormente el alcalde José Barreras realizó un acto de justicia social para homenajear a las mujeres palavecinenses. Estamos haciendo un acto de justicia social donde estamos entregando una cantidad de cosas que nos han solicitado mujeres del municipio. Son más de 100 mujeres que se van a ver beneficiadas en este acto de justicia social. Hay apoyos que son socioproductivos, por ejemplo cosas que ellas necesitan para trabajar desde el hogar y sostener a la familia. Hay apoyos que son médicos, hay ayudas económicas, hay apoyos que son para el hogar, que también se nos piden muchísimo. En la actividad entregaron ayudas económicas para exámenes de laboratorios, intervenciones quirúrgicas, así como también sillas de ruedas, andaderas, pañales clínicos, entre otros. Al igual otras madres recibieron enseres como lavadoras, cocinas, máquinas de coser, colchones y hasta materiales de construcción. Alcaldía Progresista de Palavecino, un municipio para vivir.